¡Vabas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguésse! ¡Faz, vá! ¡Faz! ¡Opa! ¡Vá, Minas! ¡Báno tengo que ver como es esta, Minas! ¡Vá! La primera vez que fui en la rimeira grande Opa, sazado que pasó en el barco La primera vez que fui en la rimeira grande Opa, sazado que pasó en el barco Oito escaderos, escaderos, escaderos Oito escaderos, escaderos, escaderos Oito escaderos, escaderos, escaderos Oito escaderos, escaderos, escaderos Estadero 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 ¡Suscríbete! Este gato está maluco, ninguém parece tendido, até parece gritar, a princesa é a legisla, a legisla é mágica, até o baile a cablar, já são quatro da manhã, a gaysa não quer parar. ¡Vá bala! Este gato está maluco, ninguém parece tendido, até parece gritar, a princesa é a legisla, a legisla é mágica, até o baile a cablar, já são quatro da manhã, a gaysa não quer parar. ¡Vá bala! ¡Vá bala! Gracias.